Hola, ¿cómo están? Aquí te dejo este nuevo video, es sobre un tratamiento de la piel, espero que les guste y nos vemos pronto. Este tratamiento se llama la Lipo Laser, es bien bueno, se los recomiendo para los gorditos del estómago. Bueno, hoy estamos trabajando la hidrofacial. La hidrofacial es con, trabajamos con agua directamente, va succionando como la microdermabrasión. Va sacando todas las impurezas y a la vez va refrescando la piel. Se puede hacer para, antes de cualquier tratamiento, como el plasma. Y es especialmente recomendado por los dermatólogos, para las personas que tienen, que sufren de acné. Les limpia bien la cara, no las irrita. Activa el colágeno, la elastina. Es muy recomendada. Se llama hidrofacial. Mira la piel como queda después de este tratamiento, preciosa. Bueno, ahorita, después de la hidrofacial, procedemos a aplicar el plasma con el Dermapen. Ayuda a eliminar las líneas de expresión, las líneas más pequeñas. Ayuda a aclarar mucho las ojeras. Aclarar las manchitas. Cierra los poros. Ayuda a sacar también el brillo en la piel. Te activa el colágeno, elastina. Y ya como la piel está más limpia con la hidrofacial, todo lo que apliquemos, la piel lo va a absorber mejor. El enrojecimiento solo dura aproximadamente dos horas, dependiendo también del tipo de piel. Pero la ventaja del Dermapen es que no deja morados, no maltrata mucho la piel. Solamente la irritación que es de enrojecimiento por dos horas. Así quedó mi piel, ese resultado final. No sé qué pasó con esa luz, que estaba mal, empezó a petañar. Pero esa es mi cara después de esos maravillosos tratamientos. Bueno, ahora estamos trabajando el plasma con el Dermapen. Pero estamos trabajando las manos, que las manos se deshidratan mucho. Y con el plasma y las vitaminas ayuda para la hidratación. Ayuda a eliminar también las manchitas y evitarlas. A mantener unas manos bien lindas. Después de que se aplique el plasma, le podemos poner una mascarilla. Unos guantes que tienen vitaminas también, que son especiales para las manos. No es nada doloroso. ¿Te duele? No. Irrita un poquito la piel, el enrojecimiento normal, porque está activando la circulación. Para que vaya penetrando el plasma. Podemos trabajar toda la mano, dedito por dedito. Y así vamos hidratando la piel. Y el resultado se va viendo... Bueno, la primera semana vamos viendo los resultados. Es muy importante siempre usar crema hidratante para las manos. Ojalá que tenga vitamina E. Y muy importante, el protector solar. Bueno, nos vemos pronto. Si quiere que le haga algún video especial de algo que quieran saber, déjamelo ahí en la cajita de comentarios y vamos a hacer ese video. Gracias.